¿Podríamos tener una temporada 2 de The Wands Who Live? Tras haber visto el episodio 4 en el que destacaron por encima de todo las actuaciones de Danae y Andrew y que concluye con Rick Grimes y Mishon de camino hacia Alexandria, la idea de una temporada 2 parece mucho más real, ya que quedando dos episodios es prácticamente imposible que Rick y Mishon lleguen muy lejos en su viaje, porque el problema del CRM sigue estando presente y Yadis dijo que desviviría a la gente de Alexandria si Rick desaparece, y como es muy lista no se va a fiar del accidente del helicóptero. Además de que no tendría sentido que Rick y Mishon acabasen con todo el CRM en dos capítulos, ya que se nos ha vendido que esta organización liderada por el General Bale son los grandes villanos de toda la franquicia. Aparte de que ya se ha confirmado que Daryl Dixon y Dead City tendrán una segunda temporada y The Wands Who Live seguiría esta tendencia. El final del capítulo 4 hace inevitable que no tengamos una temporada 2 que resuelva todos los problemas de los personajes y nos dé un final real a la historia de Rick, Mishon y el CRM. ¿Crees que habrá una temporada 2 de The Wands Who Live o que todo terminará en el episodio 6?